bienvenidos compañeros a un nuevo vídeo de entrenamiento o de diseño de sesiones para entrenadores personales hoy después de mucho tiempo lleváis mucho tiempo solicitándome fran explícanos los tipos de mesociclos que hay los tipos de micro ciclo las tipos de los tipos de variables del diseño de programas de entrenamiento bueno pues por fin ha llegado el día enero del 2024 no sé en qué momento verás esto pero para que te ubique es un poco tenemos y haber subido vídeos hablando de un excel para entrenadores personales y hay una serie de pestañas de las bases de datos que las fui pasando rápidas y hoy lo que voy a hacer es detenerme un poco en todas ellas vale entonces vamos a ver las variables para el diseño de entrenamiento de programas fitness lo que tenemos que tener en cuenta es que todo entrenamiento tiene que pasar por diferentes fases y la primera fase por la que tiene que pasar es por la planificación y que es una planificación pues como lo ponéis ahí lo tenéis ahí un plan general metodológicamente organizado de gran amplitud para obtener un objetivo entonces qué información debe contener la planificación pues primero son los datos personales tenemos que saber si vamos a entrenar a un hombre y a una mujer y su edad vale pues tenemos que saber si tiene 20 años que 70 no es lo mismo entrenar a una mujer de 89 años que a un hombre de 17 luego tenemos que también conocer algo de su información sobre esa persona en concreto más allá del sexo y la edad y es el historial deportivo para hacernos una idea de qué nivel tiene es decir si yo empiezo a entrenar con una persona con un hombre de 20 años podría hacer lo mismo que con un hombre de 60 y será lo mismo entrenar con un hombre de 20 años que nunca ha entrenado ejercicio que con un hombre de 60 años que viene de correr de hacer iron mans pues tampoco vale entonces no sólo una cuestión de sexo y edad sino también de nivel es decir gente que está muy acostumbrada a entrenar pues el programa entrenamiento no va a ser igual que una persona que aunque sea mucho más joven no ha hecho nunca nada luego la historia del médico tenemos un vídeo en el que os enseño cómo hacer las valoraciones iniciales si no lo habéis visto echar un vistacillo por aquí arriba ese archivo nos da mucha información de su estado de salud actual y de qué es lo que puede o no puede hacer estilo de vida pues claro no es lo mismo una persona que yo que sé que trabaja en la obra que está todo el día moviéndose que una persona que está sentado en una oficina diez horas o ocho horas vale pues las necesidades su programa las necesidades de entrenamiento de unos grupos musculares frente a otros serán distintas luego el objetivo no es lo mismo un acondicionamiento físico para superar las pruebas físicas que el entrenamiento personal como hago en mi caso para una mujer embarazada que para una persona que quiere perder peso en función del objetivo se seleccionarán las dosis unos ejercicios etcétera luego disponibilidad temporal no es lo mismo que pueda entrenar media hora que hora y media no es lo mismo que pueda venir a mi centro que que me tenga que desplazar yo a su caso o no es lo mismo pues que no le guste yo que sé manías todas las que queráis que no le guste correr que no le guste sudar que no le guste montar en bici que no le guste hacer ejercicios de trapecio que no quiere entrenar brazos que no puede hacer pecho porque tiene un implante mamario lo que sea todo eso se tiene que contemplar escrito por escrito en la planificación una vez hemos pasado a la planificación vamos a programarles el entrenamiento vale una vez yo tengo ya todos los datos de los requisitos que necesito para configurar su programa ahora necesito programarlo y qué significa programa pues como veis ahí la acción o efecto de programar muy bien por eso nos queda igual no pues es idear y ordenar las acciones necesarias para realizar un proyecto por lo tanto en la programación empezamos a hablar de estructuras temporales a largo plazo hay planes plurianuales hay temporadas como puedes pasar por ejemplo con los deportes con el fútbol baloncesto o macro ciclos vale qué pasa que una persona cuando llega a un centro de entrenamiento uno de los mayores retos que tenemos los entrenadores es que sean fieles al ejercicio que se adhieren al ejercicio entonces yo no voy a diseñarle un programa a una persona para dos años si yo no sé si el mes que viene va a venir para los deportistas de élite tienen toda la disponibilidad del mundo pero los los clientes que vienen para entrenar por salud y todo esto los tienes hoy pero mañana quién sabe entonces esas estructuras a largo plazo no son operativas realmente no a no ser que tengas muy claro un cliente ya de muchos años que sepas que de año en año va a seguir viniendo lo normal es que más allá de dos tres meses no programemos porque nunca sabes qué va a suceder con ese cliente vale entonces nos tenemos que ir a las estructuras intermedias que son los mesociclos vale que como veis ahí pues hay de varios tipos vale y luego están las estructuras básicas que son los micro ciclos y las sesiones claro al final el nombre es muy indicativo del marco de tiempo al que hacen que hacen referencia es decir los mesociclos se pueden utilizar periodos de tiempo más largos que un mes pero por operatividad y por simplicidad es más cómodo utilizar un mesociclo y con un que ocupe o cuatro semanas o un mes completo igual que el micro ciclo puedes hacer micro ciclos de nueve días pero vamos lo más cómodo es que utilices una semana ya y luego las sesiones son las es las los entrenamientos individuales vale las unidades de entrenamiento entonces qué tipo de mesociclos hay pues regenerativo regenerativo que son pues aquellos meses en los que el cliente sólo venía entrenar un día a la semana y además de baja intensidad mantenimiento pues aquellos en los que ya viene uno o dos días a la semana pero de intensidad un poquito más alta intensidad moderada de carga cuando entrena como mínimo dos días a la semana o incluso tres con intensidad moderada o sea con intensidad de volumen moderados vale y de impacto pues cuando entrenan más de tres días a la semana y además con chicha vale con buena intensidad y buen volumen de entrenamiento vale qué pasa que esos mesociclos en esos mesociclos podemos utilizar diferentes fases de entrenamiento vale que pueden ocupar un mesociclo o sea podemos darle a una fase un acondicionamiento físico básico le podemos dar un mes podemos darle mes y medio puede coincidir con un mesociclo o no pero vamos otra vez de nuevo lo más cómodo es que preparemos un por ejemplo un acondicionamiento físico para un mes entonces en que se diferencia vamos a ver los tipos de acondicionamientos las tipos los tipos de fases que hay vale acondicionamiento físico básico pues bueno pues es una fase inicial tras un para tras un parón prolongado por ejemplo gente que deja entrenar en diciembre y vuelve en enero vale situamos al cliente situación de entrenamiento de nuevo vale el tiempo dedicado a la fuerza y al cardio suele ser parecido todo esto lo que hace es que nos orienta un poquito a la hora de hacer el entrenamiento qué tipo de contenidos tenemos que ponerles vale entonces cuáles son las características pues que en función del nivel del cliente o del momento de la temporada puede prolongarse de cuatro a seis semanas vale imaginaros por ejemplo en septiembre que la gran mayoría de los entrenadores en agosto pues muchos clientes se van de vacaciones y se tomen generalmente entre entre 15 días y un mes pues bueno no puedes continuar en septiembre lo que estabas entrenando en julio sabrá que hacer una fase pues eso de acondicionamiento físico básico después de esto que va un acondicionamiento físico orientado tras varios meses de entrenamiento aumentamos las variables de entrenamiento pero sin un objetivo específico aún podemos aumentar o disminuir indistintamente la cantidad de tiempo destinado al cardio oa la fuerza vale pues después de decir si es un cliente nuevo que ya ha pasado por un acondicionamiento físico básico podemos ponerle este si es un cliente que ya lleva más tiempo pero que ha estado un tiempo parado pues podemos empezar con un acondicionamiento físico básico de tres cuatro semanas y luego enseguida pasar al orientado en función del nivel del cliente o del momento otra vez de la temporada puede prolongarse de cuatro a ocho semanas y luego ya una vez ya hemos pasado los acondicionamientos ya nos vamos en función de las tres vías principales que suelen tener el entrenamiento o bien el entrenamiento estructural es decir aquel entrenamiento que está orientado a construir masa muscular el entrenamiento metabólico en el que el trabajo de fuerza y cardio viene a ser más o menos equitativo y el cardio además el perdón la fuerza suele estar entrenamiento en circuito con alta intensidad descansos más más cortos etcétera 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 o el extremo contrario que es el entrenamiento neural en el que trabajamos con muy pocas repeticiones mucho descanso y una intensidad muy alta es decir una percepción de esfuerzo muy alta y en función de ese entrenamiento pues puede prolongarse de ocho a doce semanas cada uno de ellos después de esto vamos con la periodización claro aquí fijaros que yo menciono pues más o menos a grosso modo que voy a hacer con el volumen y con la intensidad pero no le he puesto números todavía entonces periodos vamos a ver los periodos los periodos pueden incluir un mismo periodo puede incluir varias fases vale pero bueno por hacerlo simple también podemos utilizar periodos por meses también entonces el no periodiza periodizado es aquel en el que tú le pones un programa y durante cuatro semanas seis ocho diez o las que te parezcan no hay cambios ni de volumen y de intensidad ni de densidad ni de método ni de nada vale bueno pues se puede utilizar en fases iniciales pero lo ideal es que conforme vayan pasando las semanas o el mes empecemos ya a periodizarlo de alguna de las siguientes maneras periodización lineal estable lo que es lo que implica es que durante cuatro microciclos va a aumentar la intensidad y va a bajar el volumen ahora veremos qué implica aumentar la intensidad o bajar el volumen la periodización lineal inversa al revés quiere decir que aumento el volumen y bajo intensidad vale si vamos a aumentar la intensidad y bajar el volumen durante cuatro microciclos a qué tipo de entrenamiento nos podemos estar refiriendo o acondicionamiento físico pues a un determinado y si aumento el volumen y bajo la intensidad a qué tipo de fase me puedo estar refiriendo luego está la periodización lineal sutil en la que aumentamos menos de un 5% la intensidad o por bloques que aumentamos un poquito más del 5% la intensidad o la no lineal ondulante en la que cada dos semanas vamos modificando intensidad vale todo esto al final tiene que estar redactado en los ha escrito con palabras y luego numéricamente en el programa se tiene que ver y finalmente llegamos a la prescripción que es organizar las cargas de entrenamiento de una determinada manera para qué tipos de microciclos en este caso podremos ver pues mirar la carga de entrenamiento es y si es de así el tipo de microciclos si contiene pocas sesiones una y de muy baja intensidad pues será de recuperación si contiene el número moderado de sesiones una pero de intensidad más moderada será de mantenimiento si contiene el número de sesiones moderado 2 y con intensidad volumen de buena magnitud será de carga y contiene un número de sesiones moderado 3 pero éstas de magnitud carga o muy alta será de impacto esos son los tipos de microciclos que tenemos vale entonces cómo podemos organizar las cargas de entrenamiento de una hay que organizar las cargas de entrenamiento de una determinada manera entonces hay diferentes modelos de sesiones de magnitud de la carga y contenidos entonces los modelos de sesiones pueden ser de aprendizaje técnico generalmente o personas que van a empezar con entrenar con nosotros o al comienzo de temporada vale de entrenamiento que son la gran mayoría y luego de valoración sabéis que ya os lo he dicho al principio hacemos valoraciones iniciales todos los entrenadores personales pero también hay que ir reevaluando para ver qué está sucediendo si el cliente mejora o no aparte de lo que él o ella sienta muchas veces nos obsesionamos tampoco hace falta estar valorando cada dos semanas pero sí que es verdad que por ejemplo si quieren perder peso tampoco hace falta que los peses todas las semanas porque probablemente ellos ya se noten si han perdido peso o no vale luego la magnitud de la carga ya lo hemos visto el desarrollo de mantenimiento o de recuperación en función de una serie de variables que la veremos y luego los contenidos puede ser la sesión puede ser selectiva global preferencial o suplementaria que quiere decir todo esto si es una sesión global entrenamos todas las capacidades físicas en una proporción más o menos parecida fuerza resistencia y flexibilidad si tenemos una hora pues más o menos entre 10 y 12 minutos para cada una de ellas selectiva quiere decir que le damos que seleccionamos sólo una entonces pues voy a hacer una sesión sólo de cardio entonces hago el calentamiento ahora 60 cardio estilo me voy eso he hecho sobre seleccionado sólo una de las capacidades condicionales preferencia lo que quiere decir es que dentro de que entreno todas las capacidades voy a darle preferencia a una es decir pues voy a hacer más fuerza que cardio o voy a hacer más cardio que fuerza pero sigo trabajando las dos fijaros que la selectiva he dicho voy a hacer una sesión de cardio y no hago fuerza o sea hay una que la desechas vale y luego suplementaria o alternativa pues imaginaros que hay un día que dices pues mira pues vamos a hacer si todos los días entrenamos no lo sé por ejemplo y como me pasa a mí en un estudio pues hoy vamos a salir fuera y vamos a hacer 10 minutos de carrera y luego cuando volvamos hacemos estiramientos y relajación bueno pues es una forma también un poco de romperles la rutina y hacer algo que también muchas veces a la gente le gusta en las sesiones de relajación y de estiramiento a la gente le gusta mucho vale bueno entonces cómo organizamos las cargas de entrenamiento no me voy a liar demasiado con esto porque tenéis un vídeo echarle un vistacito por aquí arriba de precisamente eso de cómo organizar las sesiones de entrenamiento de fuerza vale pero al final las variables que hay dentro de una sesión son esas cuatro el volumen que se define por la frecuencia semanal de entrenamientos la duración el tiempo que le dedicamos a cada una de las sesiones a la fuerza el número de ejercicios y el número de series luego tenemos la intensidad que depende del número de repeticiones de la escala de esfuerzo percibido y de la velocidad de ejecución no es lo mismo hacer el press banca con 100 kilos a un ritmo de 1 a 1 el press banca con 100 kilos a un ritmo de cuatro segundos la fase activa fase y cuatro segundos la fase pasiva la excéntrica vale la densidad como os he dicho antes no es lo mismo pasar de un ejercicio al siguiente prácticamente sin descansar que descansando un minuto y la metodología no es lo mismo por eso ahí os incluyo la orientación metodológica la orientación metodológica lo que quiere decir es que grupos musculares voy a trabajar todo el cuerpo global solo la parte superior hemisferio superior solo la parte inferior hemisferio inferior solo abdomen o voy a hacerlo por grupos musculares vale la orientación metodológica si voy a tener entrenar todo el cuerpo en progresión metodológica vertical es decir voy a pasar de un ejercicio al siguiente cambiando grupos musculares o si voy a hacer todos los ejercicios para el mismo grupo muscular juntos y pasaría al siguiente y luego el método si va a ser en circuito por agrupación de series para agrupación de ejercicios y series etcétera etcétera todo eso tenemos un vídeo específico explicándolo por eso no me enrollo aquí más vale y luego las tres fases de la sesión activación o calentamiento que hay de dos tipos el calentamiento general y el específico la parte principal que es donde desarrollamos todo el grueso del entrenamiento y una vuelta a la calma todo esto en mi caso lo podemos ver en la hoja de excel que tengo diseñada para eso y eso es lo que vamos a ver entonces mirad si nos vamos aquí al excel vale pues entonces como se estaba diciendo vamos a verlo rápido mirad tenemos la base de datos los tipos de calentamiento pues un número único que no se repite vale con una duración durará tres minutos cinco o diez lo que sea los contenidos que vamos a hacer y las indicaciones de ese tipo de calentamiento esto es para el general lo mismo lo vamos a tener con el específico un identificador que no se puede repetir un tiempo unos contenidos y las indicaciones y para la vuelta a la calma como os he dicho exactamente igual esto para cada una de las sesiones luego mirad los niveles de los clientes pues principiante uno si tiene menos de seis meses de experiencia principiante dos si tienen tres seis meses y un año intermedio si tiene más de un año avanzado si tiene más de dos y expertos si tiene más de tres las fases que son las fases que son las mismas que os he enseñado ahí los periodos que son los mismos que os he enseñado los mesociclos regenerativo mantenimiento carga impacto que ya os lo he explicado ahí también los tipos de microciclos que son los mismos luego los objetivos que tiene cada uno de los clientes vale y yo luego también tengo pues una base de datos con los contenidos que vamos a trabajar en cada uno de los mesociclos y sus progresiones vale todo esto en el excel ya acabado claro que pasa que luego cuando nosotros escogemos a un cliente ya os enseñe ya tengo aquí ¿vale? hay que escoger al cliente es su nivel el número de mesociclo bueno esto es porque seguramente no hay ningún cliente seleccionado ¿no? o si no lo sé ¿vale? entonces tenemos el número de mesociclo el número de microciclo el número de sesión los veis aquí ¿vale? con las fechas en las que va a entrenar ¿y qué es lo que le vamos a dedicarme? pues mirar duración el número de ejercicios el número de series el volumen las repeticiones carácter de esfuerzo todo esto este software lo hace de manera automática pero eso sí yo tengo que ir al creador de rutinas y decirle todo lo que voy a hacer y luego aquí en mi base de datos de sesiones lo que vamos a hacer espera que luego seleccione todo no, no es este no me si filtra porque estamos ya en 3200 sesiones ¿vale? pues mirar aquí tenemos son todos números pero esto está rellenado entonces luego todo esto es lo que me dice aquí en el en la programación lo que me dice que voy a hacer cada uno de los meses que quiero conseguir ¿vale? y luego lo que hace es que me lo pone aquí en números esto ya os lo he enseñado ¿vale? pero aquí me enseña volumen en azul en rojo la intensidad qué ejercicios son los que más ha utilizado cómo distribuye la carga tanto por material como por repeticiones qué tipo de entrenamiento estoy haciendo estoy utilizando más repeticiones en este caso son todas las mismas porque he utilizado siempre el mismo rango de repeticiones que son 12 por eso no me da diferentes rangos ¿vale? voy a ponerlo así si no se solapa ahí lo tenéis vale entonces como ya os enseñé yo lo que veo son para las diferentes regiones corporales la proporción de empuje y tracción y por grupos musculares igual ¿vale? y luego la parte de cardio pues lo mismo si utilizo el remo, el esquí, volumen e intensidad ¿vale? yo creo que ya os he explicado todos los entresijos que tiene este software si queréis tenerlo completo no tenéis más que escribirme y solicitármelo ¿vale? y si queréis diseñarlo vosotros desde cero pues tenéis también cómo hacerlo espero que os haya gustado nos vemos en un próximo vídeo recuerda darle al botoncito de super thanks suscribirte, darle like y comparte con aquellos entrenadores que pienses que les puede ser útil nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima compañeros ¡Gracias! 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 Gracias.